Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy os voy a hablar de una cosa muy interesante que se llama guerra de precios. ¿Por qué? Pues porque en el día de hoy ha vuelto a haber bajadas de precios. En los últimos días también otros fabricantes han bajado precios y poco a poco estamos viendo como los precios cada vez van más a la baja. Y quiero hablar con vosotros de lo que está pasando exactamente. Primero, ¿quién ha bajado precios en el día de hoy? V&D. ¿Con qué coche? Con el Ato 3. Lo ha bajado de precios como ya lo comenté y creo que es lógico porque el V&D Shield U es un modelo nuevo que es más grande que el Ato 3 que es también de tracción delantera con características similares de potencia pero sin embargo le apretaba el precio por arriba siendo mucho más grande. Por lo tanto, tenía todo el sentido del mundo que V&D, como acaba de hacer, haya bajado el Ato 3 2.000 euros. Hace varias semanas fue Volkswagen que bajó el ID.3 pero todavía no a un precio suficientemente interesante como para competir contra el MG4. Es lo que hay. Renault también ha hecho bajada importante de la Scenic y muchísimos otros fabricantes están haciendo bajadas. Y esta guerra de precios de bajadas es una guerra que creo que seguimos todavía viendo el principio de la misma. Es una guerra que ya empezó Tesla el año pasado en China que al hacerlo en China repercute directamente en lo que se vende en Europa principalmente porque los coches que llegan de Tesla vienen la mayoría fabricados, sobre todo los más baratos, en China y claro, los precios bajan. De hecho, esta misma semana también Tesla ha vuelto a hacer una bajada más por el Año Nuevo Chino para hacer que el Tesla Model 3 sea un poquito más barato mil y poco euros, tampoco es una locura pero sí que es suficiente sea más barato y tengan en este caso un modelo o un coche que les permita vender más todavía. Y de hecho, hace un par de días el propio Carlos Tavares se quejaba de que tanto estaba bajando Tesla los precios que les estaba haciendo daño. Claro, yo creo que Carlos Tavares todavía no se ha dado cuenta que se hace daño a sí mismo la propia compañía, la propia Stellantis porque no está siendo capaz de producir suficientes coches y los coches que está produciendo una vez que son probados y una vez que son puestos en la carretera pues no cumplen los requisitos. Ejemplo, la prueba invernal que se ha realizado en Noruega y que todos los modelos que han quedado en las últimas filas son modelos de Stellantis los que menos autonomía neta tienen y los que tienen mayor diferencial entre la homologación y el resultado de las pruebas en invierno. Por lo tanto, no es un problema de que Tesla tenga esa guerra de precios y eso esté perjudicando a Stellantis y que Carlos Tavares se pueda dejar por eso o que se puede dejar por lo que le dé la gana al buen hombre sino porque en realidad la propia Stellantis es la que no tiene unos productos suficientemente competitivos y de hecho lo que sucede es que no se venden en España prácticamente porque los clientes no los quieren. Tanto lo que hay en los cocesionarios imaginaros cómo lo van a querer los clientes. Ahora bien, Alejandro, estamos en la fase inicial de la guerra de precios estamos en la fase final, ¿cómo va a estar? Os digo, ¿precios van a seguir bajando? Sí. ¿Compensa esperarse? Pues depende, porque esto al final es un poco como los móviles te puedes esperar un móvil y si tu vehículo aguanta o no y te puedes esperar más meses, menos meses pues puede ser que sí yo, por ejemplo voy de generación en generación cambiando de móvil no, pues me salto siempre una, quiero decir por ejemplo el iPhone actual que es el 15 yo no lo tengo, pero sí que he tenido el 13 y el 14 pero no tengo el 15 ¿por qué? pues porque para mí ese diferencial no me compensa pero si tú dices un vehículo gasolina 10 es muy antiguo ¿te compensa dar el salto? pues sí, sí que te compensa dar el salto y avanzar y poco a poco lo que vamos a ver durante los próximos años es que cada vez vamos a tener coches eléctricos con mayor equipamiento, con mayores autonomías a menores precios porque así es como funciona uno, la producción en escala y grandes volúmenes y dos, así es como funciona también la competencia a mayor competencia rebajar de precios precios más ajustados y por lo tanto coches que se pueden vender mejor entonces Alejandro ¿qué hago? ¿me espero o no me espero? pues esto ya es muy personal te puedes esperar como decía antes con los móviles o disfrutarlo ahora mismo ¿qué sucede? que hay muchísimas personas que en cuanto hacen los números dicen a ver, tengo un coche que para ir a trabajar no me da mucha guerra aunque ya he tenido que hacer alguna reparación gasolina o diésel pero lo que me sucede es que ese mismo coche pues me cuesta 200-300 euros al mes en reparaciones ¿cuál es la diferencia? que un eléctrico no tienes esas reparaciones y con lo que te ahorras en combustible mucha gente paga la cuota del eléctrico por lo tanto ya te compensa el eléctrico y no tienes que ni seguir contaminando ni ir a las gasolineras etcétera 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 así que sí hay una guerra de precios una guerra de precios que va a continuar que Tesla hemos visto como de un año a otro a resultados de 2023 pero solo de 2024 han sido capaces de bajar entre 6.000 y 8.000 dólares el precio medio de fabricación de sus coches gracias al gigacasting gracias a la producción de mayor volumen de coches a tener más factorías a tener las mejoras ajustadas etcétera etcétera así que sí en los próximos años vamos a ver reducciones de precios cada vez vamos a ver más y Tesla es uno de los culpables que algunos no van a poder competir como por ahora no está podiendo competir Stellantis cierto pero no es problema de Tesla no es problema de los chinos no es problema de nadie más que de Stellantis y de sus canales de venta que no están consiguiendo ser capaces de sacar esos coches adelante así que esperar o no esperar yo sinceramente si me dices tengo el coche un año o dos hombre pues quizás te puedes esperar a no ser que veas en Madrid Barcelona y Valencia y veas que te van a poner muchas pegas para entrar al núcleo urbano pero si no es tu caso ese te puedes esperar un añito o dos pero esta carrera va a ser siempre así porque dentro de un añito o dos tendrás coches mejores con mayor equipamiento a menos precio por lo tanto si siempre esperas la oferta perfecta nunca va a ser el momento así que esa es una guerra que también hay que evaluar y que ver exactamente porque eso de esperar 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 siempre puedes esperarte desde el iPhone original el iPhone 3G creo que era el original a el iPhone 15 Pro Max te puedes esperar ¿cuántos? 20 años 25 años poder esperarte te puedes el primero te permite hacer llamadas y el último llamadas y todo lo demás si pero tiene sentido no haberlo disfrutado o no haberlo utilizado correctamente o el dinero que dejas encima la mesa con un vehículo de combustión hoy en día pues mucha gente es que no hace las matemáticas y entre reparaciones y mantenimientos hoy en día comprarse un vehículo de combustión nuevo o de segunda mano a no ser que te cueste 2.000-3.000 euros no merece la pena y un eléctrico te va a hacer que ahorres muchísimo dinero en mantenimiento reparaciones y en el uso de explotación diario y te va a servir también para viajar así que la guerra de precios va a continuar la vais a ver yo la voy a contar en este canal y como siempre lo único que os pido es que os suscribáis le deis a like a este vídeo y nos vemos en el próximo directo todas las noches a las 21.00 nos vemos también en carnewschina.es y también nos vemos pues en próximos eventos Genera la semana que viene días 6 y 7 nos vemos en Genera Madrid también nos vemos en e-mobility en Valencia los días 13 y 14 de febrero 13, 14 y 15 de febrero y aquellos que queráis ir a Ginebra pues también nos veremos en Ginebra aproximadamente así que estad muy atentos que tenemos un mes de muchas cositas este mes de febrero así que lo dicho gracias por estar aquí chao chao chau